Preocupación existe en el Poder Judicial por la ampliación presupuestaria que todavía no está avalada por el gobierno provincial, por el Ejecutivo. Salió a través de una comisión de la legislatura de la provincia del Chubut. Esto implica que todavía no tienen la certeza del pago de los sueldos de diciembre, según lo que indicaba Raúl Belcastro, el secretario general del Sindicato de los Trabajadores Judiciales. Sí estaría asegurado el pago del aguinaldo, por eso quieren mantener reuniones con diputados y también con miembros del gobierno provincial. Si no se alcanza esta ampliación presupuestaria, prometen medidas de fuerza para la semana próxima. Estamos muy preocupados y todavía en alerta porque no se termina de resolver la ampliación presupuestaria. Esta ley no general que utilizó la Comisión de Hacienda para dar por aprobado esta ampliación de 315 millones, parecería ser que no sabemos si el Ejecutivo está de acuerdo, porque luego de estos 10 días corridos de espera, si el Ejecutivo no la promulga, ¿qué hacemos? Si el Ejecutivo realmente considera que no es esta la vía, bueno, que llame ya a extraordinarias, no esperen más, porque si realmente no podemos no quedarnos sin la plata para pagar el sueldo de diciembre, porque eso es lo que va a pasar, se agota el presupuesto. ¿Qué les han dicho desde el Ejecutivo? ¿Han hablado con Garzónio? No, no, ahora veníamos acá a hacernos copia de lo que se publicó, bien del texto, y ahora vamos a Economía, a tratar de hablar con Tarrio, con Garzónio, para ver cuál va a ser la posición que va a tomar. Lo que tenemos es conocimiento de lo que han difundido a través de los medios de prensa, las donaciones políticas que están dando vueltas, bueno, entonces, bueno, obviamente que venimos acá a ver una respuesta y última, hasta que inclusive si nos atiende el gobernador también, queremos saber qué opina sobre el tema, porque no es una cuestión menor. No está garantizado entonces ni el sueldo ni el aguinaldo. El aguinaldo me dice que está garantizado, lo que no está garantizado es el sueldo. Gracias. 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 Gracias.